En otro lugar, en otra vida, otro hijo de hombre, sigue tu camino Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Dragon Dogma Y bueno, así empezamos el juego Tan extrañamente, ¿no? ¿Por dónde hay que ir? Hay que ir supuestamente, creo que por ahí Ah no, por aquí, vale, tenemos un mapa Bien, vale, estar, un momento, a ver Es que me están explicando muchas cosas Guardar, salir, historial, misiones Vale, esto creo que bien Ataca, pulsando, vale, guay Triángulo, vale, triángulo es un ataque más potente Y por lo tanto, bueno, ya tenemos aquí un dragón Bloquea, vale Guau, chaval Guay, hay que cargarse ya un dragón Ven, Arisen Bien, hombre más feo Vale, pues ¿Cómo se corre? Ah, mira, así Abre un trazo Ah, amigo, vale Hay que cargarse He agarrado a uno Guay O sea, le puedo Ah, pues mira, eso está guay Sendero al nido del dragón Seguidme, Arisen Muy bien Agüita Y podrás incorporar nuevos aliados A tu grupo Vale Eso me han dicho Que este juego es Un tanto extraño No tiene multijugador Pero Es como O sea, puedo yo pillarme Los personajes De cualquier otra persona Que haya jugado Examinar Muy bien Vale Vale, una arquera Y una maga Vale, por aquí Si Detente Adelante Vale, ayuda Aquí Muy bien Vale, guay Mira, más enemigos Ah, mira Aquí hay uno Vale Que no lo había visto A priori Uah Este tiene que ser Fuerte o algo R2 A ver De ataque Mientras mantiene Pulsado el E1 Vale Oh, que guay Ah, con el escudo Chaval Vale Y si hago así Ostras, guay Muy bien Está guay Vale Vale, a ver R2 Amigo R círculo Anda Vale Equiva Es como En plan Equiva y ataca Bueno, chaval El E3 Moviéndolo Vale Si Ya se Mova Este es amigo Vale Habrá otra entrada Supongo Apartaos Scoria Bueno, una arpía ¿No? Que recuerde O sea A God of War Ah, vale Que nos ataca Y todo L1 Vale Ah, vale Esto es para arriba Muy bien O sea ¿Cómo? Es que no A ver R Azote Vale Claro Guay, 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 guay Vale Esto tiene carga De Vale Sí Resistencia Por llamarlo De alguna forma ¿Y hay que ir por aquí? Hay que ir Sí Tiene pinta ¿No? Sí Tiene pinta No No tiene tanta pinta ¿Por aquí? Sí Toma ya Y ahora en el suelo Le podemos dar mejor Uh No he No me he cubierto No me he cubierto Así es Vale Muy bien Tengo Eh Perdonadme Porque Estoy un poco Torpe Pero Voy aprendiendo Poquito a poco Que guay Y Los magos Creo que nos encantan Las armas Y tal No sé si puedo hacerlo yo A ver Aquí hay que darle A triángulo Vale Perfecto Ah Que guay O sea La trae Vale Vale Hay algunos Que golpean Con el escudo Ahora Traed fuego Ah vale Que me ha puesto Fuego Y claro Con fuego Se mata Que no vea Y ese grito Hay que No puedo yo Ahí Guay A ver Teníamos círculo Vale Perfecto Y teníamos otro X No hay que saltar Y ya está Muy bien L2 Enveinar Ah Y R1 Agarrar Guay Bueno Más enemigos No Son Aliados Supongo A ver Como Puedo Agarrar Al bicho Ese Ey Que guay Que se sube En sitios Bueno Hay que ir Por aquí O hay que matarlos No Vale Creo que soy importante Ah Me está curando El mago Bueno La maga Esto se puede romper Ah No Abrir Guay Coge Vale Vale Por aquí Lo ven Mira Me está curando La vida O no No lo sé En fin Sigamos Por donde hay que ir Bueno Ostras Como se llama Esto Que no me acuerdo Ahora mismo Del nombre Se han cargado Bueno Se han cargado Se han almorzado Al nota S Vale Y ahora Una quimera Eso 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 Guau Quimera La quimera Está compuesta Por Eh Eh Como 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 Salgo Como A ver Eh No puedo esquivar De alguna forma Es En Mudece Que me está Hablando Vale Oh Oh Vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí A ver A ver Yo podía Hacer Una cosa O algo Parecido No 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 puedo Da igual Creía que Vale La vida La tenemos Arriba Tiene como Dos cuadraditos Chicos Eh Justo Debajo De la vida Así que Supongo Que sean Otras Dos barras Más Así que Es un poco Vale No hemos cargado A la serpiente Se la han cargado Chaval Que guapo Un rayo ahí Bueno Eh Bukake No Venga Vamos Vamos Muerte Ay Estoy Ostras Estoy cansado Wow Chaval Vale 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 Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Eh Muy bien Tío Que pasa Vale Que ha rugido Y se ha enfadado Bueno Me ha empujado Que que Pero que Pero bueno Que poca educación Eh Nada Y sigue Que que No juegues conmigo Hombre A ver Aquí nos curamos No tengo arco Ni nada No Wow Chaval Bueno Pues cura rápido Eh Que no Que guay Me ha dado un acoso Ahí Estoy Estoy Cansado Vale Vale A los ataques Fuertes Estos No No Hacen nada Pero Esto Sin cambio Tampoco Si Esto Tienen que hacer Algo Si 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 Esto si Cansa Lo veis Ya estoy Cansado Vale La cabra Vale Queda Solamente Eh El amigo El amigo Este Y ademas Nos han encantado Las armas Ahora Wow Chaval Con 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 El rookie Vale He fallado Ahí Muy Tontamente Pero Bueno Agarrar Ah vale Agarrar Con R1 Vale Esto era Lo que yo Decía Que Que Vale Que Se Podía Bueno 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 Vale Cuando Uno Se Agarra A Algo Creo Creo Que El animal Intenta Oh Muere Ah No Mierda No he Podido Bueno Da igual A ver Muere Bueno Estoy Cansado Estoy Cansado Vale Vida Vale Eh Como Ah Que me he Cansado Vale Que esto Osea Si me agarro El animal También O algo Supongo Que también Me Me quita Resistencia ¿No? Por llamarlo De algo Resistencia En la barrita Esta Roja Eh Naranja Perdón Bueno Que Que ha Pasado Que he Cogido Ostras Que guapo Que he Cogido A un Compañero A ver Ahí 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 Lo Pille Ahí Lo Pille Bueno Bueno La cabra La cabra Muerto Si ¿No? Bueno Y Mis Colegas Ayudar Ah Guay A ver Donde Esta El bicho Bicho Bueno Bicho Quimera También Bueno Yo También Fallando Todo El mago Tiene que ser fuerte La verdad Que no se Que personaje Bueno No creo Que Osea Supongo Que podré Pillarme Algún personaje Supongo Que este Tendrá algo Que ver Con la historia Pero puede ser Que este Sea En plan Algo intermedio No se La verdad Toma Chaval Completada Muy bien Si señor Increíble ¿Eh? Ya pues Me Ahora Debes Es De verdad Ahora debes Elegir Aduéñate De lo que hay Más allá Domina El anillo Eterno Bueno Pues vamos A dominar El anillo Un anillo Para gobernar Los a todos Y así Transcurren Innumerables Generaciones Vale Eso fue Hace Mucho tiempo Está en francés El delicioso Y novedoso Placer De una Ocupación Útil Poema Del simbolista Francés Herring Junior O como se diga Bueno Esto que es Un portal Del tiempo Ni idea Ni idea Pero veo A muchas Arpillas Ostras Ostras Y esto Hace El dragón Este Que no Encontramos O algo Así Que guapada Que están O sea Que están Haciendo Es que no Entiendo No Naciendo No está O si No lo Si O que Acaba de Aparecer Ahí En la Tierra Muy guapo El vídeo La verdad Que ha estado Muy guapo Y bueno Aquí tenemos Ya el editor De personajes Que bueno Podemos Tanto hombre Como mujer No nos deja Pasar al nombre Ni a la complexión Porque no Hemos terminado Con el sexo Tenemos Diferentes Alturas Bueno Animación Muy bien Interesante Zoom Vale Solamente Podemos ver La cara Ya está No podemos Bajarlo Bueno Parece que está Bien El editor Y bueno Aquí lo voy a dejar Creo que No es que haya Estado bien O sea A mi Me está gustando Bastante El juego Solo que Quiero que Que vosotros Me digáis Bueno Que Que personaje Me hago Si una chica O un hombre Que tipo De raza Es que Claro Tampoco Lo sé Bueno Mismo Por ejemplo A ver Nombre Vale Podéis Podéis ponerme También Nombres Vale Yo voy a probar Aquí Muy bien Si ya El apodo Vale Ay No puedo Vale Muy bien Complexión Vale Y aquí Ya los Distintos Estos son Distintos Tipos De Complexión Vale 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 Cambiar Aspecto Como O sea Como me hago Yo A ver Como me hago Yo Yo quiero Porque sé Que se puede Hacer Mago Paladín Creo Que era A ver Maquillaje Anda Pues la verdad Que el editor Parece que está Estupendo Cambiar La información Básica Vale Si Si podemos Vale Esto es El cuerpo Base Esto no Significa Que tenga Yo que Ser Arquero Ni nada Vale Pues No sé Decidme Que Que queréis Que me haga Si un hombre Una mujer Decidme También Que Que tipo De Bueno De Que habilidades Quiere que tenga Si Si soy Arquero Paladín Mago Strider Me parece Que es en plan Legola Cuchillo Y Bueno Vosotros Dejadme Los comentarios Y yo ya Lo iré Valorando Y tal Así que Bueno Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Gracias